Esto surgió con una invitación de Margal y bueno, nos gustó mucho la idea viendo que sabíamos que acá en Salto hay una gran problemática con lo que es la parte arbitraria y bueno, se fueron quemando etapas, quemando reuniones y bueno, por suerte llegamos a concretarlo y hoy en día podemos decir que el 5 de agosto más o menos estaría, si sale todo bien, estaría empezando el curso que tendría una duración de 2 años, 6 meses por año y bueno, estaríamos colaborando con la parte de infraestructura, ya se están haciendo las inscripciones tendríamos a Martín Piñeiro que iba a estar trabajando en la parte de educación física con ellos que la vamos a hacer en Deportivo Artigas, vamos a estar trabajando y la parte teórica se va a estar trabajando acá en el Palacio Córdoba, eso va a ser una vez por semana La idea de este año fue tener como sedes Salto, Florida y Melo ya que este tipo de cursos se había iniciado allá por el año 2013, si no me equivoco en los departamentos de Tacuarembó, Colonia, Maldonado y Paisandú, incluido Montevideo en esas 5 sedes se hicieron los cursos que llevaron 2 años, como bien dijo recién Jorge y es un proyecto en el cual como primer punto es capacitar a los árbitros de cada región para que sus asociaciones o sus ligas tengan árbitros con mejor capacitación para el desarrollo de sus torneos locales y luego la aspiración y el objetivo de este tipo de cursos es tener la chance de incluir árbitros del interior en la liga AUF, en la liga profesional del fútbol uruguayo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!